¿Qué tal? Bienvenidas, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Verónica González, cofundadora de Acceptance Technique. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. El día de hoy les quiero compartir esta clase que les tengo preparada para ustedes. Para que conozcan un poquito más acerca de lo que no conocemos de los hombres. Que a veces nos molesta mucho, nos inquieta, nos perturba. Y también lo que no conocemos de nosotras mismas. Hay tantas cosas que tenemos tan inconscientes nada más por ser mujer. Por el mismo género donde ya damos por hecho esta parte interna de programación ya adquirida desde que nacemos. Que luego nada más se va fortaleciendo durante nuestra vida. Que para mí ha sido de gran importancia en todo este crecimiento que yo he tenido. Y que hoy les quiero compartir para poder tener esto más consciente. Hacer los cambios necesarios. Y por supuesto entenderlo mejor a nosotras mismas cuando estamos pasando por algo y a nuestra pareja. Entonces voy a dar inicio a esta clase. Lo que no conoces del hombre y lo que no conoces de la mujer. Con este objetivo de poderte ayudar a despertar esa conciencia de esa programación subconsciente que no alcanzamos a ver. Y que nos ocasiona muchísimo problema en muchas áreas de nuestra vida. Porque no nada más somos un ser humano vestidos de mujer. Sino interactuamos con las personas que tenemos alrededor como novias, como amigas, como hermanas, como mujeres. En general hacia el hombre o el género opuesto. Y entonces o somos novias o somos esposas o amantes o inclusive hasta compañeros de trabajo que tenemos. Siempre estamos interactuando con hombres y mujeres todo el tiempo y no nos entendemos. Muchas veces nos pasa que decimos no me aguanto ni yo sola. Y eso es por tanta inconsciencia que hay de tantas cosas que luego no sabemos que están ahí. La importancia de esto, que lo conozcas te va a ayudar muchísimo, te lo garantizo. Para que mejore tu vida en muchísimos sentidos. Y que mejores sobre todo la relación contigo y la relación con tu pareja. Que es en donde más nos apoyamos. Como pilares de la familia, pues siempre encontramos este confort con nuestra pareja. Que cuando se ve este obstruido, muchas veces se antoja bien difícil la vida. Se ve y se percibe con mucho dolor, con mucho sufrimiento y no es el caso. La idea es que puedas sentirte bien contigo. Que te entiendas a ti. Y que entonces con ese nivel de entendimiento puedas lograr entender mucho mejor a otras mujeres. Que piensan, sienten igual que tú. Y sobre todo al género masculino, ¿no? Cuando se trata de nuestra pareja, a veces es nuestro papá, a veces es un hermano, a veces es nuestro jefe. O algún compañero de trabajo. A veces hasta un amigo. Y la verdad es que sí estamos bien cableados de forma distinta. Y son programaciones que hemos adquirido a través de nuestra infancia hasta la edad adulta. Y nada más es como una programación en donde se instala un software y ahí se queda instalado. Y así es como sigue operando. Y entonces te voy a compartir estos puntos para conocer las diferencias, para entender mejor el lenguaje que utilizamos. Muchas veces hablo de las venusinas, me refiero a las mujeres. Y hablo de los marcianos, me refiero a los hombres. Y esto por el libro que leí. Que mucho de este material está concentrado por ahí en este libro que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Si no lo has leído, te recomiendo muchísimo que lo leas. Yo lo leí hace muchísimos años y hubo un nivel de entendimiento tal. Lo vuelvo a leer años después y me da otro nivel de entendimiento. Obviamente ya no era yo la misma persona. Tuve este cambio yo en mi interior. O sea, en donde hubo un despertar de conciencia y hubo un entendimiento distinto. Entonces espero que si lo llegas a leer, que lo leas con una mente abierta. Entendiéndolo ya desde una conciencia más despierta. En donde te he venido platicando muchísimo a través de las clases que he tenido en el pasado. O las masterclases que he dado, hasta webinars. Donde les hablo de la técnica de aceptación como una poderosísima herramienta. Que me ayudó a transformar mi vida. A despertar mi conciencia. Y esta es la transformación de la que te hablo, que he tenido. Y que entonces bajo esta nueva conciencia, nuevos lentes, nuevas creencias. Y este filtro nuevo de mi realidad interior. Filtro ahora toda esta información. Y me da mucha más información. Que inclusive viene más información de mí para ti. En este contenido que te quiero compartir. Porque vale la pena. Simplemente porque estamos interactuando todo el tiempo. Te despiertas y ya estás interactuando contigo. Y encima de eso estás interactuando con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con gente extraña en el tráfico. Cuando vas al super, cuando vas al banco. Cuando te enfrentas con tu familia. Y entonces estamos interactuando todo el tiempo con otros seres humanos. Sobre todo contigo. Y entonces el que puedas tener una apreciación de esto mucho más clara, uy, te va a ayudar enormemente. Vamos a ver lo que son las formas de pensar y actuar de el hombre y la mujer. Vamos a ver las diferencias del lenguaje. Vamos a ver lo que valoran ellos y lo que valoramos nosotros. Y que esto hace que si no se entiende, muchas veces nos vemos en este tipo de conflictos. Que luego no entendemos por qué, pero nada más lo seguimos repitiendo. Va a ser esto vital. Lo que no conoces de la energía masculina y la femenina, donde hay una diferencia, en donde ellos vienen a proveer, son esta energía que viene a resolver cosas, a lograr, a solucionar. Son muy directos, sí, es una energía de mucha acción, en donde la energía femenina es más intuitiva, es más, hay un término en inglés que le llamamos bubbly, es muy burbujeante, muy como esporádica. Es más fluye, es más de corazón, está aquí más para ayudar, para cooperar, para socializar, sí. Y entonces son energías distintas que, yo les he repetido esto en otra clase, mis clases no son para poder llegar a ser igual que el hombre, en el sentido que la mayoría de las mujeres lo ven. Mi objetivo de estas clases es que despiertes tu poder, que abres y despiertes este poder personal que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, y que desde ahí puedas ejercer ese poder y lograr lo que tú quieras, no desde el mismo nivel que el hombre, porque nunca vamos a ser igual en el sentido del humano, en donde el humano nada más como tal físicamente somos diferentes, estamos cableados de forma distinta. Y nada más en la parte de que la mujer puede procrear, estamos hablando de que completamente es algo completamente distinto al hombre, que el hombre nunca va a poder hacer. Entonces, ¿cómo te quieres comparar con los hombres cuando ellos no pueden ni siquiera procrear y nosotras sí? Entonces, esa ilusión que nos vendemos o que escuchamos de otras personas nos hace la vida más difíciles, porque estamos compitiendo por algo casi casi inalcanzable o inalcanzable. No lo vas a lograr, porque ni ellos van a lograr ser como nosotros ni nosotros como ellos, aunque quisiéramos. Somos diferentes en esta parte física y en la parte que sí pudiéramos o somos iguales es en quienes somos como seres energéticos, como almas. Sí, como este ser interior que todos tenemos, que es el que anima a este avatar, a este cuerpo. Desde ahí es donde yo les quiero hablar, donde estamos elevando nuestra vibración para poder hacer una reconexión con nuestro ser y desde ahí operar con este nivel de poder y de claridad. No operando desde esta forma de competir con ellos a punta de hacerlo a la de con mucho esfuerzo, ni traicionándote tú ni a ellos. O sea, no se vale el buscar, el ser mejores poniendo trabas y todo este tipo de cosas para poder lograr ser algo que ni siquiera vas a poder lograr ser nunca. No sé si me estoy explicando, el objetivo real de todas las clases que yo doy es despertar tu poder de mujer, esa energía femenina, que también tenemos esta energía masculina. Cada uno de nosotros, ya seas hombre o mujer, tenemos estas ambas energías, pero generalmente tenemos una más despierta que la otra. Que entonces, todo lo que te voy a platicar hoy en esta clase, tú vas a tener que ver qué tipo de energía tienes más. Generalmente la mujer tiene más despierta su energía femenina, pero tampoco es regla. Vas a tener, si es tu caso, también muchas cosas al revés, en donde es muy posible que si tú tienes una energía muy masculina, a veces eres una mujer de acción y de logros y de resultados, en ese tipo de son, que es predominante para la energía masculina, es muy probable que tu energía femenina la tengas menos desarrollada y entonces hayas buscado tu opuesto en un hombre, en donde el hombre es el que tiene más desarrollada su energía femenina y no tanto desarrollada la energía masculina. Y cuando hablamos de esto, acuérdense que les he hablado, y también tengo otra clase, en donde les hablo de todo esa energía. Todo esa energía, y cuando hablo de energía femenina y todo, no estamos hablando de estas formas de ser amaneradas o machas de la mujer. No, estamos hablando de quién eres, las formas de ser, tu programación, tus creencias, todo lo que está adentro, cómo actúas, cómo te comportas, cómo piensas, desde ahí, toda esa energía, ese promedio de energía hace que tengas características o ciertas personalidades de mucha ser, mucha acción o lo contrario, ¿no? De ser más, yo fluyo y me divierto y socializo y todo esto. Entonces, hay que nada más detectar en dónde estás tú, si predomina tu energía femenina o masculina, donde generalmente predomina, si eres mujer, tu energía femenina, pero que tengas mucha conciencia porque todo lo que te voy a decir en esta clase va a ser en función de cuando predomina la energía femenina, pero que tú veas que tengas la capacidad de ver cuando eso no está resonando contigo es porque tú tienes más desarrollada la energía masculina y es importante que tú lo detectes porque entonces cuando ya lo tienes bien claro también te vas a entender mejor porque también te voy a dar el tipo de lenguaje y lo que es la energía masculina. Te vas a entender tú y te vas a identificar como eso y te va a permitir también identificar a tu pareja porque va a tener el complemento que tú no tienes. Entonces, cuando haya este entendimiento, uy, va a haber una claridad, va a haber mucho más armonía y un bienestar en general que lo vas a ir viendo poco a poco, pero toma en cuenta que todo esto que has venido tú practicando desde que naces, lo que vas creyendo y lo vas reforzando día con día, se ha creado a través de tantos años que tienes, los años que tienes ahorita, operando de esas formas que ahora va a tomar tiempo primero entenderlo porque va a haber un entendimiento mental de todo lo que te estoy diciendo, pero luego también va a llegar un punto en donde va a empezar a haber estos cambios, ajustes, si es que estás buscando también tú mejorar en estos aspectos. Cuando alguien ya se siente bien, ya conoce quién es y ya no estaría ni siquiera viendo este tipo de información. Si te estoy compartiendo esta información ahora es para quienes no han podido despertar al punto de un nivel de conciencia mayor en donde hay un entendimiento de quién eres, de comprendes tu energía, entonces como no comprendes la tuya menos comprendes la del otro. Entonces vamos a ir viendo todo esto, ten esa conciencia de lo que te estoy diciendo para que si te identificas con una o con la otra hagas los ajustes desde ahí. Te voy a dar así como que una repasada de un listado que tengo de la diferencia de la energía femenina y la masculina. Nada más a modo de repaso y desde ahí todo lo que te voy a decir va a estar redondeado alrededor de eso. La energía femenina entonces es más apertura, tiene una visión mayor, está en todo porque si has oído las mujeres somos más multitasking, vamos a hacer como muchas cosas, estamos en todo y vamos a tener un oído acá y el loco acá y también otro oído por otro lado y estar en todo. Los hombres generalmente son como más cerrados. La mujer tiene modos más suaves de poder interactuar en esta vida, es más del hogar, es más amorosa, más cariñosa a la hora de compartir con la gente sus formas de operar y todo, generalmente es así. Es más intuitiva, es más receptiva, está abierta a cosas que siente. Nosotros generalmente nos es muy fácil poder de repente, si hay algo, ya sea que nos alegre o nos pone triste, es muy fácil una forma de liberar esta energía a través del llanto. Entonces somos más sensibles a la energía, no estamos tanto en la mente, aunque claro, hay muchas mujeres, siendo yo una de ellas en el pasado, que por eso te digo que es bien importante la transformación que he tenido y te vengo a compartir, porque de ser muy mental ahí sufres mucho. No importa cuánto sepas, no importa el intelecto que tienes ahorita, eso no te hace feliz, te hace feliz el reconectarte contigo y el saber quién eres. Claro, si tienes la inteligencia, por supuesto que ayuda, pero estamos hablando de que la mujer es más receptiva, abierta, intuitiva, sensible a toda esta energía, ese sexto sentido que a veces le llamamos que tenemos las mujeres. Por otro lado, la energía masculina tiene un enfoque único, busca objetivos, es más individual, está generalmente en competencia, está buscando éxitos, logro, tiene esta fortaleza, dureza, así es como se comporta, yo soy el fuerte, yo puedo, no necesito ayuda, es perseverante, toma decisiones y una vez que la toma difícilmente pues ver que cambia de opinión, etcétera. Entonces te doy un listado así para que desde aquí empecemos a ver todas estas diferencias y te empiece a hacer más sentido cuando veas estas diferencias, porque son naturalezas que tenemos los hombres y las mujeres y entonces cuando ves que esto es algo natural, tú ya no lo resistes, simplemente dices, ay, ya entiendo por qué, claro, te va a hacer sentido, en vez de estar diciendo es que porque es así y estarte peleando con algo que por naturaleza fue diseñado así, ¿sale? Entonces, para empezarte a platicar las diferencias entre los hombres y las mujeres, te voy a platicar las diferencias de forma de pensar y de ser y de actuar, del hombre. Como te decía, el hombre generalmente se va a orientar hacia soluciones. Cuando él se encuentra en un punto en donde necesita solucionar algo, todo su enfoque está ahí, difícilmente va a saber que se dispersa, él como es muy claro y muy enfocado, se va a ir toda su energía a poder buscar una solución, entonces el enfoque va a estar ahí. La mujer no, la mujer se dispersa, inclusive la mujer no se enfoca y la forma de ser de la mujer, generalmente, cuando tenemos un problema, no buscamos soluciones, buscamos hablar. Si tú entiendes esto que te estoy diciendo, te va a ser bien fácil detectar cuando tengas la necesidad de hablar, porque hemos escuchado un montón de veces de que la mujer habla hasta por los codos y todo esto y es precisamente por tener esa naturaleza como mujer de querer nada más vaciar lo que tenemos en nuestro interior. No estamos buscando una solución en muchas ocasiones, en otras sí, pero si se fijan, esto es un caso bien común en las parejas, a veces también en el trabajo, por supuesto, en donde cuando tú llegas, por ejemplo, a casa y llegas un poco cansada, le dices a tu pareja vengo bien cansada, hoy tuve un día de loca, anduve en todos lados, me fui acá y luego mi mamá y entonces te sentía mal y tú le empiezas a decir todo porque es tu naturaleza, porque no estás buscando una solución, nada más estás buscando a modo de que sacar eso, nada más ese acto a ti te hace sentir bien y la naturaleza del hombre en ese momento está viendo problema y él asume que estás buscando una solución y te la da sin preguntarte. Entonces tú en ese momento te inhibe, te sientes invalidada porque tú estás tratando de platicarle algo, no le estás pidiendo una solución y ya te está diciendo pues mi amor no vayas a hacer tantas vueltas, no vayas a casa de tu mamá, ve y deja a los niños con una amiga, no hagas el súper hoy. Te está dando toda esa serie de soluciones y tú por dentro, pero ¿cómo crees si es mi mamá que no la voy a ir a ver cuando está enferma? ¿Cómo crees que voy a dejar los niños allá cuando tienen un chorro de tarea? ¿Cómo crees que no voy al súper cuando no tenemos nada a la despensa? Y entonces se siente invalidada porque ella lo único que quería era expresar y vaciar lo que traía adentro. Si te das cuenta entonces cómo esto es una forma de conflicto tremendo en las parejas, entonces a partir de ahora quiero que tomes muchísima conciencia de que cuando tú empieces a hablar, y ahorita te voy a dar unas prácticas que yo llamo las preguntas poderosas, para que cuando tú llegues a estos puntos en donde tú quieres hablar y expresar todo esto, que veas la naturaleza del hombre como te va a querer dar soluciones y que sepas que es parte de su naturaleza y no es por invalidarte y no es por no escucharte, no es por parecer que no te escucha, eso sí lo sé, pero no es con esa finalidad. Sin embargo, si nadie te dice esto que te estoy diciendo, no te documentas y no ves todas estas diferencias, nuestras naturalezas, nada más como seres humanos y como estamos diseñados, te vas a estar ganchando todo el tiempo. Y eso va a ser el origen de muchísimas de tus broncas, discusiones y todo lo que traes, que nada más te lo va a hacer más difícil. Entonces, diferencia principal es, el hombre busca soluciones, la mujer busca hablar. Cuando ves que él te está dando soluciones, es su naturaleza. Ahorita te voy a decir cómo entonces hacer un poquito de conciencia en esto para que no te pase lo mismo y empieces a cambiar estos patrones para que haya una mejor comunicación. Otra diferencia es las cosas que valoramos. Te decía hace rato, los hombres valoran el éxito, el logro, el poder tener un resultado hacia algo. Se plantean una cosa y está todo su enfoque ahí. Las mujeres valoramos más la comunicación, el socialito, el cooperar, el ayudar. La comunicación sobre todo es vital para nosotros. Cuando nosotros necesitamos apoyo, hay grupos y grupos y grupos de mujeres en donde todas estamos sacando un hombre. Nada más véanlo en la película, véanlo en los grupos, véanlo en todas las cosas posibles que tienen aquí en esta realidad. Las formas en cómo se comunica la mujer y cómo se comunica el hombre. Yo muchas veces encuentro estas películas y formas de reaccionar de los hombres cuando hay algo duro que están pasando en una escena. El hombre generalmente se asusta y nada más preocupera. Está ahí, todo su enfoque está en que no le disparen. Está con las manos levantadas y ya. Una mujer está gritando y está haciendo un drama y se cierra. Ella lo que quiere es ser rescatada. Son formas de actor bien diferentes. Entonces, nosotros cuando valoramos la comunicación vamos a querer invitar al hombre a hacer lo mismo. Pero si la naturaleza del hombre no es precisamente el estar comunicando y sacando y vaciando lo que él siente, tú te puedas sentir en ese momento pues no entendida, a lo mejor no querida, no lo sé, dependiendo del tipo de lecciones que tengas. Pero esta es una diferencia muy importante que quiero que la veas porque nosotros vamos a valorar mucho el acercamiento. De hecho, una de las diferencias que también te quiero platicar entre el hombre y la mujer en la forma de que expresamos el estrés es diferente. Ellos se aíslan, ellos se meten a su mente. En el libro le llaman ellos se meten a la cueva, están ahí investigando, resolviendo el problema, no salen de ahí hasta que lo resuelvan y si salen de ahí y no tuvieron una solución, entonces y solo entonces es cuando piden ayuda a otra persona, piden soluciones a alguien más y se abren un poco, antes no. Esto es muy común en el hombre, entonces cuando tú ves como mujer en tus diferencias de enfrentar el estrés es de ¡Ay! Estás aliable y está sacando todo y viertes todos tus intestinos así hacia afuera, en ese momento estás viendo esa diferencia y te va a ser mucho más fácil de poder reconocer las diferentes formas de enfrentar el estrés por nuestras naturalezas que son distintas y hasta te vas a empezar a reír, vas a empezar a sonreír más, te vas a dar cuenta porque ya no te vas a aganchar en ese patrón de cómo crees que debe reaccionar reaccionar él o ella y no te vas a enfrascar en una discusión. Va a ser más como vas a recordar esta información, la vas a empezar a analizar, vas a sonreír, vas a poder empezar a hacer los cambios. Siempre tiene que haber en cualquier paso, cuando tú quieres solucionar algo, el primero o el primer paso para dar es tener conciencia de lo que quieres cambiar, es identificar el problema, paso uno de la técnica de aceptación. Entonces, cuando tú lo empieces a ver, va a ser mucho más fácil de poderlo reconocer, de hacer ajustes, si es necesario, y ahorita voy a darte estas preguntas poderosas de las que te quiero platicar porque te van a ayudar un montón y que si hoy te tengo a ti aquí, mujer, porque pues yo doy estas clases para las mujeres, te va a tocar a ti ser la primera que empieces a poner este orden en esa parte, en donde ellos, los hombres también, generalmente no se conocen. Generalmente también hay un nivel de inconsciencia tremendo, porque el nivel de inconsciencia que tenemos es segunda en ambos, hombres y mujeres, aunque seamos distintos, una cosa es formas de ser, operar y cómo enfrentamos la vida, pero otra cosa es el nivel de conciencia y el nivel de conciencia en general de esta tridimensión en la que vivimos es todavía es de tercera dimensión. Nos estamos moviendo hacia una dimensión mayor, que es de cuarta dimensión en donde se despiertan mayores estados de paz, amor y felicidad, pero aunque estos son otros temas, nada más te lo comento a modo de plática para que veas cómo es que operamos distinto, hacia dónde nos estamos moviendo, el nivel de inconsciencia tremendo que tenemos ambos, que es por eso que estamos constantemente choque, choque, choque. Imagínate que viene una mujer inconsciente y viene un hombre inconsciente y tienen hijos y tenemos una bola de hijitos inconscientes. Y así seguimos la vida, pura inconsciencia, vamos repitiendo y vamos dejando este tipo de lecciones, traumas, todo este equipaje que venimos cargando todos que nomás lo vamos dejando, sí, a nuestros hijos y generaciones más abajo que cuando no lo cuestionas la mano sigue superando, cosa que le llamamos a esto toda esa programación subconsciente. Que no hace más que sigamos repitiendo exactamente los mismos patrones y que creas que eso es lo normal. Tengo otra clase que vale la pena mencionar y te la comparto que por ahí tiene un tema de qué son las creencias y te va a explicar ahí cómo es que estas creencias nada más las vamos pasando de generación en generación, cómo se originan y todo. Entonces, vital que empieces a ver y observar cada vez más de cerca esto porque te va a empezar entonces a poder cambiar toda esa programación que no son las que las creencias todos estos filtros que tenemos que es con ellos como percibimos la vida que vas a tener un cambio tremendo y que entonces puedas reconocer cada vez mejor estas diferencias para que haya menos discusiones cuando estás hablando sobre todo de tu pareja. Que tú te puedas entender mejor te sonrías a ti primero porque hay un entendimiento y entonces le sonríes a tu pareja. Hasta lo vas a te va a desconocer porque vas a dejar de reaccionar eso te lo garantizo porque va a haber conciencia. Esto siempre cuando haya conciencia si no pones conciencia de lo que te estoy diciendo y nada más dejas que se ponga play esa programación del pasado vas a seguir exactamente igual. Otra de las diferencias es en nuestros en nuestras formas de hablar. Cuando hablamos de lenguaje primero antes de decirte las comunes que tenemos entre los hombres y mujeres en esta tridimensionalidad de vida que tenemos te voy a hablar de una que generalmente nadie conoce que es una que ya vengo enseñando desde hace tiempo que a lo mejor la has escuchado y si no pues va a ser la primera vez pero que es la más importante es la principal y esta comunicación es la energética tú conoces la verbal conoces a lo mejor también el lenguaje corporal el lenguaje a través de los ojos en donde yo te puedo responder así con unos ojos desde arriba y ya sabes que hay un desagrado o hay un nivel de algo entonces nos comunicamos verbal y físicamente a través de nuestro cuerpo y nuestros ojos pero la energética no la dominas y esta es vital y es la principal ¿por qué? porque tú puedes llegar a un lugar y estás ahí y haces presencia y tu sola energía aunque la persona que te está viendo a través de todos sus filtros y a través de los ojos ve toda esta frecuencia tuya de energía y puede decir si eres agradable o no lo que sea mentalmente la energética es la que se percibe y se siente y esa no la mayoría de la gente no es consciente pero si lo puedes percibir siempre o sea no es consciente pero si la puedes percibir y es lo que te quiero decir es que la percibes inconscientemente como es inconsciente no hay una claridad de eso y entonces te mueves a través de feelings pero inconscientemente es decir llegas a ver a una persona no la conoces no has entablado conversación con la persona y de repente percibes una mala vibra y dices no esta persona ya algo medio que no me late te ha pasado seguro o eso es porque estás percibiendo algo a nivel energético que tus ojos tu mente y todo no comprenden pero la energía sí y esa se percibe si tienes más conciencia es más clara y puedes leer la energía de las personas y claro podemos usar muchas cosas en donde podemos ser hipócritas inventar fingir si puedo darte una sonrisa y a lo mejor pueden disfrazar y te pueden confundir un poco pero la energía jamás miente jamás y entonces cuando ya te enseñas y aprendes a leer la energía que tienen las personas esa es la más certera porque te vas a dar cuenta inclusive hasta para hacer negocios pánate a hablar una amistad para ver si estás en el trabajo que quieres a lo mejor estás desempeñando algo que te encanta pero el ambiente con tu jefe es una persona picuda súper inconsciente es etcétera todas las cuestiones negativas que le quieras agregar y ahí dices no a lo mejor te pagaban bien pero para ti es valioso estar en un ambiente agradable es muy valioso para ti que sepas leer esta energía entonces hablando otra vez de la parte verbal de las diferencias entre hombres y mujeres esta que te acabo de decir de la energética es igual es a un nivel muy muy intangible lo que se percibe de otra persona y esa es la principal esa no miente pero la otra comunicación a través de la verbal que es la que tenemos las diferencias son estas generalmente el hombre va a ser bien directo él no anda con rodeos y otra vez hablo de las generalidades entendiendo y comprendiendo que puede haber esta diferencia donde tú como mujer puedas hacerla directa y tu pareja no ok también se va cuando tú estás viendo que el hombre es muy directo no habla como tú porque la mujer es te voy a poner ejemplos es tan dispersa tan indirecta tan tan cree que le van a entender todo y luego nos enojamos porque si nos dice es que no me entiende no es que nadie es adivino pero tenemos esto y yo se los digo mucho a las mujeres con las que trabajo por favor no hagamos ese tipo de cosas porque confundimos mucho y hacemos en vez de que el camino sea así directo lo hacemos así así y llegamos qué necesidad pero cuando nadie te lo dice pues nada más lo esperas porque así te lo enseñaron entonces hoy te lo comparto para que veas lo importante de esto y te lo voy a bajar en ejemplos si el hombre tiene hambre te va a decir oye mi amor tengo ganas de unos tacos me haces unos tacos ¿cómo ves? y así vilmente te va a decir o dame carne dame pollo dame arroz dame lo que sea pero va a ser directo y te va a decir oye sabes que me hacen falta unos tenis voy a ir al al mall voy a hacer compro ahorita de unos tenis ahorita vengo 30 minutos ya estoy aquí una mujer tiene hambre y es como que tengo hambre y estás queriendo que tu pareja entienda que quieres unos tacos pero nunca le dijiste quiero unos tacos entonces nos vamos por las ramitas no somos directas somos muy y esto es porque es aprendido nada más date cuenta si te cuesta mucho trabajo hacerlo habría que explorar qué cosas hace que no seas directa y no lo puedas hacer pero si tienes más conciencia nada más con esta sola parte de brindarte esta información va a ser bien importante para que seas mucho mejor a la hora de comunicarte cuando quieres algo otro ejemplo es ay me encantó ese vestido está buenísimo y ahí estás tú alucinando en tu interior viéndote cómo se te vería ese vestido ya le dijiste me encanta está un poquito caro pero me encanta y nunca le dijiste mi amor ese vestido aunque está caro lo quiero realmente me gusta me sirve porque voy a tener una boda y no eres puntual y no eres directa y no se lo dices entonces una forma de comunicarnos de las mujeres a los hombres en esta forma de ser más precisas y más directas te va a ayudar increíblemente para tener una mejor comunicación en donde cuando a ellos los veas que se comunican de una manera muy directa no es porque no te quieran hablar no es porque tienen a otra no es porque te están no simplemente porque ellos son directos y así como es un sí un no para ellos es un sí un no y significa eso y punto y para las mujeres no de hecho hay un video que acabo de ver y lo recordé para podérselos decir en donde hacen este experimento donde hay una persona que hace una limonada ella era una mujer una señora y traen a tres niños y en la limonada le ponen un poquito de sal entonces hace una combinación rara que no es agradable entonces los niños cuando les dan a probar ellos y hacen todo un show luego de que no no tienen problema en decir no me gusta esto no está agradable a mi verdad no me gusta luego se van llegan tres niñas y al experimento lo vuelven a correr con tres niñas y las niñas lo prueban y para no ofender a la mujer le dicen está rica pero creo que tiene un saborcito así en medio y empiezan a dar una explicación muy elaborada para no hacer sentir mal a la mujer entonces con este ejemplo lo que te quiero decir es que vivimos así en donde generalmente no nos damos cuenta que actuamos mucho por emociones rodeamos todo esto sin ser directas y esto puede tener beneficios pero también puede no tenerlos ¿verdad? en donde a la hora de tener una comunicación importante con tu pareja o con tu jefe o con tu papá o con alguien que sea de un tema importante llegas a una discusión sin querer por este tipo de comunicación que es así no clara no precisa no directa ¿sí? entonces esta forma de comunicarte empieza a la ver reconocela y date cuenta cuántas veces dices algo y que entre líneas quieres que te escuche tu pareja o que entienda y que no lo sabe y que sí también me ha tocado que muchas veces le dices algo y eres directa y te dices sí y luego no lo haces y se lo tienes que volver a repetir sí también eso y estamos hablando de que eso ya tiene que verlo con otras cosas de otro tema en donde había que ver el nivel de acuerdos congruencia y todo que tienes como seres humanos tú y tu pareja que ese ya es otro tema estamos hablando ahorita de nada más lo que es la comunicación tal cual directa las formas de comunicarnos entre ellos y nosotras para poder entender esto mucho mejor y que luego eso nos ayude a ver si eso soluciona el problema o si hay más problema y entonces seguir abordando lo que se tenga que abordar para poder evitar este tipo de discusión porque sí es bien importante que vean la forma de comunicarnos la diferencia para que cuando veas la de él así cerrada ese es él eso es naturaleza que no te enojes y cuando veas que la tuya es de dar de más que también veas que él se puede impacientar y que también es normal porque él por naturaleza no está acostumbrado a que seas tan no directa tan indirecta y entonces él se te puede impacientar y que también veas que cómo puedes mejorar tú esta parte o sea hay que reconocer y verlo a este nivel otro ejemplo por ejemplo de diferencias es cuando damos amor tu mujer entiendes que dar amor es estás ahí nada más ponte a ver cuando una amiga tiene algún tipo de problema amiga cómo estás cómo te puedo ayudar y ahí estamos luego luego hacemos bolita y estamos tratando de darle ese hombro por si quiere llorar que se sienta acompañada etcétera un hombre no un hombre no necesita de la bolita de que es más difícilmente va a abrir sus problemas porque los está buscando adentro su forma de solucionarlo es meterse a su mente a su propia cueva y ahí los ve entonces como una forma de expresar amor para la mujer es comunicar cuando el hombre se cierra y se aísla como ya lo dije tu forma por naturaleza tratando de apoyar y de brindar amor va a ser amor ¿qué tienes? ¿cómo te puedo ayudar? o sea ¿qué está pasando? y no se abre porque él está adentro solucionándolo tú lo vas a sentir como rechazo y lo vas a resentir te puedes ofender y puede esto originar por supuesto o desencadenar discusiones si ves lo que te estoy diciendo te va a ayudar tremendamente para que cuando veas si tú eres la que necesitas apoyo o que te den amor pídelo si es saludable el decirle a tu pareja amor necesito ahorita un abrazo amor necesito que me pongas atención amor necesito que me escuches o baby requiero ahorita un tiempo de ti porque estoy en un problema y necesito esto o sea es válido y es importante que sepas hacerlo y que no asumas que él va a saber eso de ti no dejemos esas formas de comunicarnos que luego nos llevan a cosas peores porque no es la manera o sea entiende que tu forma de amor eso es tu naturaleza es una forma de expresar tu cariño tu atención tu ayuda tu cooperación donde tú valoras todo eso y que cuando a él lo empujas a que se salga de su mente cuando él está solucionando algo tú con la idea o el afán de quererlo ayudar él se va a sentir invadido esto no no va a ayudar entonces es entenderlo que cuando se mete a su cueva a su mente y está solucionando algo la forma de que tú le puedes dar amor a él en todo caso en vez de quererlo sacar de ahí a que te hable y te diga las cosas es decirle amor si estás teniendo un problema solamente sábete que aquí estoy estoy apoyando estoy contigo sé que lo estás resolviendo inclusive agradecele que esté resolviendo y le agradezco mucho que estés tratando de resolver eso que sea que yo ahorita no lo entiendo ojalá me lo compartas después si es importante me gustaría para poderte ayudar en otra situación mejor bla 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 o sea son formas en donde tú puedes ir viendo que cuando tu forma de amar si en donde lo quieres sacar de ahí para que hable igual que tú a él le va a perjudicar y al contrario también cuando tú llegas y en tu naturaleza de hablar y sacar todos tus intestinos afuera como de queja nada más porque eso te hace sentir bien él interpreta esa queja la asume como de él y lo que va a querer es automáticamente sacar soluciones porque es su naturaleza esa es su forma de expresar amor es decir aquí estoy pero que si tú lo ves en ese momento muy probablemente te sientas invalidada porque te están dando soluciones y tú no necesitas eso entonces las formas de comunicarnos son una forma de dar y expresar amor que si no la entiendes esto se vuelve muy caótico y repetitivo en tu vida obviamente ya sabemos en qué va a terminar empieza a haber cada vez más distanciamiento a lo que te va a llevar verdaderamente a tener ya menos contacto menos comunicación tengo otra clase en donde hablo de infidelidad que es importante que la veas porque generalmente cuando ya no nos entendemos y esta forma principal de comunicación se quiebra y empieza a haber cada vez más separación y distanciamiento entre las parejas obviamente una forma natural del ser humano de todo ser humano es sentirse querido y amado y si tú no le estás dando esa forma de amor que él siente o no te la están dando a ti por supuesto que la vas a ir a buscar en otro lugar también te hablo en esa otra clase de la infidelidad le llamo la infidelidad de las parejas es una clase que te recomiendo mucho que la veas porque también te va a dar muchos tips de cómo hacerle para que tú estés viendo enfrentando ese tipo de cosas porque están habiendo muchas cosas inconscientes que ni tú sabes ni él tampoco y como no hay quien les diga no hay quien les ayude tampoco toman terapia o no están haciendo algo diferente obviamente van a caer en este tipo de dinámicas negativas tóxicas que hace que terminen siendo un problema que es innecesario pero que otra vez pues nadie vive ni experimenta en cabeza ajena y nada más hasta cuando te pasa y lo vives y entiendes es cuando tienes empiezas a tener más claridad yo ya viví muchas de estas cosas por eso te las comparto porque para mí es importante que no llegues a esos puntos cuando alguien ya pasó por ahí y te dice mira esto hace lo otro hace lo otro es de donde estás saca las cosas no llegues a colapsar no llegues a un divorcio no llegues a una enfermedad no llegues a un cáncer no llegues a esos puntos críticos en donde tienes que llegar ahí para hacer algo si ahorita tu nivel de relación de pareja o con tu jefe con tu papá hay algo que no se está dando ve todo este material que te puede servir que te ayuda para poder sacar las cosas adelante y mejorar entenderte tú como mujer entender el otro género verlo más claro entender que no es que te esté lastimando ni tú que lo estás lastimando pero que son nuestras naturalezas por formas de ser y actuar y de pensar que nos lleven a otro lugar a otra a otra forma de operar en donde ya hay un bienestar y una armonía prácticas que te quiero compartir para poder mejorar todo esto que te acabo de decir son prácticas ya concisas que vale la pena practicarlas vale la pena empezarlas a ejecutar y por sobre todo todas estas prácticas son obvias son fáciles son muy normales de verlas de que alguien te las haya compartido ya pero que en muchas ocasiones no es fácil de aplicarlas para ti porque hay un nivel de resentimiento muy grande para esto te voy a brindar antes de darte todas estas prácticas diarias como solución que esa es la que a mí me ha ayudado la técnica de aceptación son cuatro pasos y si identificas el problema lo observas en tu realidad interior conectas con esa situación y la aceptas porque está pasando todo esto en tu cuerpo tengo una masterclass de la técnica de aceptación pueden ver a través de nuestros videos todo lo que tenemos grabado de los cuatro pasos y les explico y les revelo como es que yo hago una terapia personal con alguno de mis estudiantes en donde le aplico los cuatro pasos y puedes sacar un montón de todo este resentimiento tristezas corajes enojos frustraciones celos miedos preocupaciones traumas todo lo que traes adentro cargando que no se siente bien en todas sus formas física mental emocional y espiritual te va a ayudar un montón entonces detecta y ve si estas prácticas que te voy a mencionar no son tan fáciles o aplicables para ti quiere decir que hay algo más que está haciendo que esta práctica aunque sea muy sencilla y obvia no la puedas hacer para descargar todo este nivel de carga y equipaje negativo que traes que te aligere el equipaje y que entonces lo puedas aplicar más fácil te voy a dar primero las preguntas poderosas para que tengas consciente lo que hay que hacer luego como final voy a terminar las prácticas diarias cuando estas preguntas se van a dar cuando estés en una conversación con él o vayas a iniciar una conversación a veces vas a estar tú más agotada más cansada más exhausta por tu día a veces él a veces los dos no siempre es buen momento de comunicar algo hay que tener la habilidad y desarrollar esta habilidad de ver si es buen momento o no cuando tú traes esa pila pero estás pensando que tu pareja no porque ya lo conoces y sabes cuando está cansado pregúntale amor sabes que tengo algo importante que decirte y necesito que me escuches o necesito tu solución cuando tú le brindas estas dos opciones ahí lo pones más en conciencia de que su patrón natural de solucionador como hombre de que soluciona todo al menos lo tenga un poquito más consciente y no quiera brindarte una solución inmediata entonces esto te va a ayudar muchísimo para primero sensar si es buen momento o no de poder comunicar algo y por otro lado el brindar la conciencia hacia él de que si necesitas ser escuchada nada más o necesitas ser escuchada y brindar una solución eso es vital entonces las preguntas que le puedes hacer esta es una que te dicen mi amor tienes este momento podemos hablar necesito que me escuches y necesito una solución cuando ellos empiezan a hablar de esas veces en donde el hombre también tiene esta energía muy parecida a la mujer en donde él necesita sacar todo este tipo de cosas y a lo mejor a ti te pesca en un mal momento y él no tuvo la conciencia como te la estoy brindando yo ahorita es importante que tú lo reconozcas y le digas sabes que mi amor a lo mejor tienes ganas de hablar si es muy importante estaré tratando de estar abierta para poderte escuchar si no es importante lo podemos hablar otro día por favor aprende a ver a identificar cuando él también te vaya a decir esto para que tú también tengas eso y no te pesques en un punto donde estás cansada y tengas que sacar todo tu cansancio y luego se vierte en una discusión porque él venía con la mejor intención y luego dice ¿para qué te platicaba? si esto nada más de haber sabido mejor me callaba y no decía nada etcétera entonces busca que si él no tiene conciencia tú brindarle la conciencia de sabes que no es buen momento para mí o buscar darle la conciencia a él para ver si es momento para él son estas dos opciones primero que nada cuando empiezas estas formas de comunicarte y él te va a brindar solución nos pasa muy seguido que perdemos conciencia porque perdemos conciencia la mayor parte de las veces entonces cuando aprendete esto casi casi como regla por favor que como tú ya sabes que como mujer vas a querer sacar todo y hablar di por adelantado amor me quiero quejar puedo o sea nada más quiero hablar así y habla bueno espera que te diga él sí verdad porque también él no puede estar en un punto donde no entonces brinda esa conciencia y cuando te pase al revés tú dile a ver qué necesitas quieres que te escuche o me estás pidiendo una solución si él es el que es de los que habla mucho y generalmente tú eres la de la energía de la acción y solución necesitas preguntarle qué quiere sería fabuloso que el hombre tu pareja o jefe o quien sea como hombre si está a tu lado tuviera esta conciencia de esta información que te estoy diciendo que tú se la puedes decir para que él tenga la conciencia de decir cuando tú llegues en tu forma inconsciente y estés hable y hable y hable y que él diga en ese momento a ver qué necesitas necesitas una solución o nada más que te escuche sería buenísimo porque a ti te ponen conciencia pero como esta información no la tiene tu pareja vas a tener que tener la conciencia tú de que cuando hables preguntar si es buen momento y que cuando hable él preguntar o decir que tú sepas si es buen momento o no si es momento hacer las siguientes preguntas de decir quieres mi solución o nada más quieres que te escuche te juro te prometo que esto es vital que si lo empiezas a hacer te vas a solucionar un montón de cosas no garantiza el 100% de que no vaya a haber una discusión porque te va a decir todavía otra segunda pregunta que va después de que cuando tú preguntas y dices quieres que te escuche o quieres una solución si él te dice quiero una solución si tú en ese momento te abres y le das tu solución pueda generar más problema si en ese momento tú en vez te detienes y le dices realmente quieres escuchar mi solución que viene de mí que pueda ser diferente a la tuya en ese momento le vuelves a brindar conciencia y en ese momento él puede detenerse y saber y decidir si quieres realmente escuchar tu solución o no si te estás dando cuenta el nivel de conciencia cada vez que tú haces una pregunta porosa eleva la conciencia en ese momento pone conciencia para ver si quieres eso o no porque como somos tan inconscientes generalmente estamos hable y hable y hable y no estamos pidiendo ni estamos claros en que si queremos nada más vertir lo que traemos te garantizo que si van a disminuir por mucho tu nivel de discusión porque hay conciencia no se meten en las programaciones inconscientes y desde ahí quieren hablar se meten a un nivel de conciencia mayor y desde ahí entablan una conversación más armónica más de respeto más de conciencia entonces por favor hagan este tipo de preguntas cuando estén o vayan a entablar una conversación y ahora sí les voy a dar entonces lo que son las prácticas diarias que necesitamos hacer es practica no darle consejos a él porque él lo que valora es sentirse apreciado y reconocido por su esfuerzo porque él está buscando soluciones está haciendo todo esto por ti entonces practica no estarle dando tus consejos y agradecele agradece lo que hace deja que se sienta apreciado por lo que está haciendo por lo que está brindando y te vas a dar cuenta que eso va a empezar a cambiar la dinámica de la comunicación en donde él también se va a empezar a abrir y ver tus partes positivas y también por qué no agradecer cuando tú estés haciendo algo por él y vas a ver un gesto mucho más amoroso de su lado porque está viendo este nivel de aprecio hacia él porque él está tratando de resolver algo acuérdate que esa es su forma su naturaleza de hombre de querer resolver algo entonces eso se agradece y se aprecia entonces trata de no darle consejos por el contrario agradecele esa parte y no lo critiques ve lo que necesita y pídele lo que tú necesitas cuando tú estás viendo que él necesita va a aislarse o necesita compartir o necesita otra vez brinda conciencia pregunta necesitas ahorita esto de mí qué necesitas cómo te apoyo cuando tú no nada más sacas tu programación y ya le quieres decir lo que tú piensas sino realmente el arte de escuchar se abre lo tratas de comprender es buenísimo porque te brinda este nivel de conciencia para poder entalar una conversación mucho más armoniosa no desde lucha de egos sino ya desde un ser con ser y se entabla mucho mejor entonces cuando veas esta parte pídesela cuando tú necesites algo pídeselo también se vale que tú se lo vuelvas a repetir mi amor necesito un abrazo ¿no podría ser un abrazo? mi amor necesito lo que sea necesito que me ayudes con esta parte porque los niños no se quede con la casa con algo de trabajo pídelo ellos están como su parte natural de ser proveedores ellos están abiertos a cómo te ayudan pero necesitan sentir ese agradecimiento de tu parte cuando hacen aunque sean cosas pequeñas aunque sean cosas que tú dices nada como quiera a él le toca aprende a agradecer porque cuando tú lo haces empiezas a instalar una nueva dinámica entre ustedes donde él también va a apreciar y va a agradecer tus esfuerzos y se vuelve y se torna una dinámica de pareja completamente distinta a veces los de pareja a veces es con papá a veces es con un hermano es con un amigo a veces es con tu jefe a veces es con un compañero de trabajo pero hazlo pon en práctica estas cuestiones en donde sé que se oyen fáciles a modo de una plática sé que en el momento puedan sonarse o antojarse difícil porque al momento de la pasión a flor de piel están las emociones está todo el ego todo lo que da queriendo venganza queriendo escupir queriendo y entonces ahí se torna todo esto muy caótico la idea es tener este nivel de conciencia siempre anticipadamente para no agancharnos antes de tiempo y poder permanecer en un punto energético de calma y de paz y desde ahí tener ese nivel de conciencia de hacer todo este tipo de preguntas que te estoy recomendando mejora tu nivel de comunicación a la hora de hablar o sea busca hablarle conscientemente desde este punto de calma de tranquilidad porque cuando te acuerdas de hace rato que te decía de la forma principal de comunicación que es la energética cuando nosotros no estamos hablando en ese tono pacífico aunque tus palabras sean las correctas y precisas que necesitabas decir en ese momento si tu energía era de frustración de tristeza o de enojo o de venganza él va a percibir eso acuérdate que te dije puede ser inconsciente pero no siempre o sea mucha gente te la tiene consciente si tú estás percibiendo energéticamente un tipo de agresión de alguien nos cerramos eso es normal te vas a cerrar tú, yo y todo el mundo porque nadie nos gusta sentir rechazo entonces es vital que aprendas a hablar desde una comunicación en respeto conservando y siendo consciente de tu energía vibracional desde ahí desde una comunicación pacífica lo dices y cuando estés en un punto en donde pues a nadie nos gusta sentir la desesperación la frustración y todo esto pero si ya llegaste a ese punto y estás ahí también se vale comunicar es más honesto poder decir ¿sabes qué? ahorita estoy un poco exaltada frustrada lo que sea que traigas decirle entonces voy a tratar de seguir esta comunicación desde lo mejor que puedo solamente sábete que ya traigo esta emoción esa energía que traes ahí ya que se va a manifestar para que la otra persona vea que lo estás tratando de explicar pero no lo actúes no digas es que tú porque ahí ya estás actuando tu enojo tu frustración cuando tú logras comunicarlo y nada más lo explicas verbalmente la persona lo entiende no sensa tu agresión aunque sabe que la tienes no es directa hacia la persona entonces la persona sigue en esa receptividad para poder seguir esa comunicación que estás buscando otra forma es no trates de estarlo cambiando no trates de que en sus formas sus naturalezas de ser de hombre que tú quieras que sea como tú acuérdate que la idea no es que uno se comporte como el otro quiere y al revés se trata de entender nuestras naturalezas y que desde ahí podamos comunicarnos mejor que haya un entendimiento y una claridad tal de cómo somos y desde ahí dejar de engancharnos caer en nuestras programaciones y entonces que se vuelva una discusión sino un entendimiento para que con esta claridad pueda haber una comunicación y entonces se mantenga esa armonía a la hora de entablar esta comunicación cuando estamos con esta pareja del lado opuesto ¿no? que a veces también es con una mujer cuando una mujer estás ahí y está ella en su naturaleza sacando y platicando y diciendo todo esto te vas a dar cuenta que o sea también observalo y velo te vas a dar cuenta que su naturaleza te va a dejar ver más clara la tuya que la pongas en práctica mejor para cuando estés con el opuesto y que te sea más fácil entonces estar identificándote estar viéndote y observándote constantemente porque aquí la clave es conciencia si tú tienes conciencia te va a ayudar tremendamente a que dejes de caer en esa programación subconsciente que cuando estás ahí inevitablemente se elevan niveles de estrés angustia frustración enojo y tristeza porque hay inconsciencia porque se activan estos patrones estos mecanismos que hace que se activen todas estas emociones entonces nada más actuamos así por favor más conciencia para que haya todo esto este cambio que te va a beneficiar muchísimo lo vas a ver en ti vas a sonreír más y vas a tener una mejor comunicación otra forma más es aprecia cuando cuando él te escucha aunque él esté en su etapa de estar metido en su mente cuando él está en esta etapa de aislamiento y tú necesitabas de él si tú le pides esto y él hace un esfuerzo de que realmente está poniendo otra atención para ver qué es lo que quieres también agradece eso o sea hay que saber cuando el hombre lo hace y lo agradeces porque pues nada más lo hizo y cuando tuvo que hacer un esfuerzo de más para que eso también sea remunerado sea agradecido sea apreciado y él lo sienta y lo vea y entonces tú estás creando y fomentando una dinámica de agradecimiento que él va a hacer lo mismo esto es vital ¿sale? entonces ten y reconoce esa parte te va a ayudar muchísimo no asumas esta práctica es la que te decía yo hace rato en donde nuestras formas de comunicación son indirectas no asumas que él va a entender tienes hambre pídele unos tacos tienes ganas de comprar algo pídele lo que quieras comprar o sea ¿qué es lo peor que te puede pasar? que te diga no tengo dinero o no lo voy a comprar porque ahorita no podemos o lo que sea pero al menos ya te enseñas y tú practicas el arte de una comunicación más directa entonces sé directa por favor busca aprenderle a él en sus formas directas para que veas la gran diferencia que hay la simplicidad de ellos en comunicarse y la complejidad nuestra del género femenino en general para que te ayude a caer más bien evitar caer en este tipo de conflictos de comunicación que nada más está distorsionada y se hace muy complicado ¿qué beneficios? ya voy a mencionar entonces nada más los beneficios en general de ver todo esto que te acabo de platicar va a haber una claridad y un entendimiento mejor de quién eres y de tu pareja esto va a brindar una mejor comunicación sin duda va a traer más conexión entre ustedes va a haber menos separación va a haber una conexión contigo inclusive de poderte reconocer con lupa cómo piensas dices actúas todo que te va a ayudar a descifrar mejor quién eres y poderte comunicar y adaptar mejor con cualquier persona vas a poder entablar una comunicación cuando estás viendo a la otra persona que está muy exaltada puedes ajustarte para no agancharte cuando estás viendo a una persona muy pasiflorina también te acomodas te ajustas a ese nivel sin agancharte puedes acomodarte a lo que sea y a quien sea si hay este nivel de claridad y conciencia de quién eres tu primero va a haber indudablemente mayor armonía en general en ti que esto se va a ver reflejado afuera en tus relaciones ya sea de pareja con los hijos con tu jefe con familia con tus compañeros de trabajo va a haber mayor conciencia del tipo de lenguaje tuyo y de los demás y entonces cuando empiezas a detectar estos niveles de lenguaje van a haber cosas inclusive nuevas que yo hoy no te he platicado que vas a alcanzar a ver y esto desarrolla un nivel de conciencia exponencial que te va a ayudar a ti tremendamente a desarrollar otras cosas en otra área que no tienen nada que ver con esto es un despertar exponencial que se da cuando ponemos en práctica todo esto va a motivar a tu pareja a contribuir de las formas que te han gustado a ti pero que no sabías cómo hacerlo el que tú empieces con estas dinámicas nuevas agradeciendo poniendo conciencia va a invitar y fomentar y motivar a que tu pareja haga lo mismo entonces esto indudablemente se transforma en mayor acercamiento o conexión entre ustedes más amor mejor comunicación mayor bienestar y armonía en general no actúes tu inconformidad cuando pasa algo busca hablarlo cuando tú haces esto te va a ayudar muchísimo a que dejes en tus patrones generales en todas tus áreas de tu vida a dejar de actuar en tus patrones normales de enojo o el problema que tú tengas en general te vas a dar cuenta que viéndolo más y observándolo vas a poder reducir ese patrón nada más con los hombres nada más con tu papá con tu hermano con tu jefe con tu pareja en todas las áreas si te enojaban tus hijos porque hacían otra cosa si te enojaba que el señor del tráfico hiciera no sé qué si estoy hablando de cosas completamente diferentes y ajenas a esta también le impacta a eso entonces practica todo esto van a ser esos beneficios que vas a obtener tú con la práctica de todo esto entonces te invito a que seas ya finalizo con esto que seas la que genera el cambio sé la persona que quisieras tener a tu lado no puedes pedir a alguien que tú todavía no eres sé esa persona pacífica para que puedas obtener esa paz desde afuera o afuera pero ya tú estando ahí primero no la puedes pedir y tú estando en constante tormenta todo el tiempo no se puede eso es convertirte en esa persona primero que quieres a tu lado si tú quieres una persona amorosa conviértete en esa persona amorosa tienes que enseñarte tú a abrirte a compartir a conscientemente dejar de caer en este tipo de programación inconsciente para que siga habiendo una mayor comunicación contigo con tu ser una alineación y que desde ahí puedas entablar conversaciones actividades trabajos relaciones con todo el mundo en un mayor bienestar con esto entonces chicas finalizo la clase espero que les sirva y les haya ayudado esta clase voy a empezar a ver si hay algunas dudas aquí compartan por aquí si tienen alguna duda mi cúmulo de creencias y heridas pasadas tocaron fondo en la incomunicación con mi esposo causando una enfermedad no trascendida al día de hoy si entiendo que esto por supuesto genera todo este tipo de emociones que luego no son canalizadas de forma correcta y al ser ahí reprimidas y retenidas contenidas generen todo este tipo de síntomas que pues tu cuerpo ya somatiza en forma de gastritis Alzheimer diabetes etcétera todas las que conocemos entonces es muy común que pase esto mi invitación es que todo ese equipaje que ya sabes que tienes consciente de todas esas emociones que fueron ahí reprimidas que las empieces a buscar enfrentar con la técnica de aceptación esa es la técnica que recomiendo hay un montón de cosas procesos metodologías y pasos esta técnica de aceptación es la que yo mayormente uso es la que generalmente aplico en mis sesiones la que yo uso diariamente la que ha venido siendo parte de mi vida que ya se instaló adentro de mí que ya no la tengo que ni pensar es un proceso natural que hago porque se instala con la práctica entonces mi recomendación es que empieces a sacar todo esto que hay adentro acumulado que ya es un equipaje muy grande que puedes y tienes completamente la opción de revertir el proceso para volver a sanar tu cuerpo como recordatorio les dejo saber que tenemos estas clases los jueves a las 7 pero mi intención es poder hacer ciertos espacios pequeños de dudas preguntas para yo poderles responder en estas transmisiones en vivo acerca de cuestiones específicas que ustedes traigan algo que no hayan podido trascender dudas de cualquier tipo yo buscaré ayudarles y apoyarles de la mejor forma posible para que pues bueno podamos interactuar hacer este tipo de dinámicas participativas también me interesa saber cuáles son sus necesidades que está pasando de su lado y yo poderles ayudarles a ver esperando que pues este material les haya ayudado les doy las gracias por haber estado conmigo un gusto saludarlas si ven este video compartanme sus preguntas sus dudas y yo con mucho gusto por aquí mismo se las respondo y pues me despido un abrazo de corazón a corazón buenas noches que descansen namasté